Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero 33º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Y este es el 33º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia En la tarde noche del día 13 de marzo, domingo 13 de marzo de 2016 Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero 33º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Y con la panorámica del río Caña Veralejo Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz Ya ha dejado de llover un poco, una pequeña brisa Después de todo está aguacero Pero es el 33º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Con los farallones de Cali nos despedimos pues Este domingo lluvioso en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica